Por todo lo que está esperando la gente también. Sí, sí, como te digo, era un partido de seis puntos, lo pudimos sacar adelante. Sabemos que era un rival difícil, a pesar del momento que están pasando, es un equipo grande. Y teníamos que ganar, y bueno, eso lo hicimos, por suerte. Ahora, seguir por este camino que nos da confianza para ti. Hemos conseguido matar con el tiempo. Un partido especial para vos en la cancha de Independiente, un partido duro. ¿Cómo te sentiste vos con el equipo? Y también un rival, como digo, difícil por la permanencia. No, obviamente volver acá, donde quedaron muchos amigos, compañeros, es lindo. Como recién le decía a tu colega, después, es a un punto aparte, el momento que está pasando el club, ya ahí no me meto, es entendible también el enojo del hincha. Así que nada, ojalá que también salgan de este momento que están pasando. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, y la verdad que venimos de muy buena manera pensando en todo lo que viene. Hay que ver los cambios para lo que fue el cambio. Me parece que cuando me ingresaron los primeros, hice yo cambié el club. Sí, sí, obviamente. Estábamos todos en la misma bolsa, todos tiramos para adelante. Sea el que esté titular, el suplente, el que queda afuera. Se está armando un grupo muy lindo, y eso se está anotando en la cancha. Entonces, es la idea de Pipo la que tiene. Vamos todos para adelante, y ojalá que sigamos de esa manera, que va a ser lindo para nosotros. Obviamente, volver acá fue algo lindo. Dejé muchos amigos, compañeros, gente que labura en el club, que quiero mucho. Así que nada, fue algo particular. ¿Y si cambien? Yo por ahí, el par de la gente, cuando te fuiste, cuando te tocó Pipo. No, 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 yo sabía que iba a ser así. La gente estaba enojada también, con los mismos jugadores de ellos. Era normal que haya algún silbido o algo, no pasa nada. Es entendible. Yo trato de, obviamente, jugar, y hoy perteneco a Colón, así que le doy a todo a Colón. Con un tiro en el segundo tiempo, que buscás el segundo palo y tapas bien raíz. Sí, sí, la verdad que sí. Ojalá que ya el viernes, engancha que Colón pueda llegar el gol y disfrutar con la gente. Sí, está bien, tenés un golpe nomás. Está bien, físicamente. Sí, sí, está bien.